Satisfecho por un resultado que dijo es consecuencia del trabajo realizado en los últimos años, se mostró el alcalde Jaime Bertín, tras conocer el rendimiento obtenido por las escuelas municipales de Osorno en la prueba CIMSE de cuarto básico aplicada el año 2012 y donde nuevamente la Escuela México se situó como el mejor plantel de la ciudad. De acuerdo a los datos entregados, la Escuela México de Michoacán obtuvo 320 puntos en lenguaje, 317 en matemática y 320 en ciencias sociales, reafirmando su excelencia académica, a lo cual también hay que sumar otras escuelas, como la Monseñor Francisco Valdés de Población Nueva Esperanza en Franque, que obtuvo 309 puntos en matemática, 285 en ciencias sociales y 279 en lenguaje. También la Escuela Lago Rupanco de Ovejería con 296 puntos en lenguaje, 285 en matemática y 275 en ciencias sociales y la Escuela Efraín Campana Silva con 280 en lenguaje, 282 en matemática y 267 en ciencias sociales. Para El Edil Osornino, estos buenos resultados demuestran el gran esfuerzo que ha realizado la educación municipal de Osorno, donde clave ha sido la gestión de los directivos y también, por cierto, el compromiso de los propios apoderados en la formación de sus hijos. Hemos hecho un esfuerzo en estos últimos cuatro años para poder mejorar la educación, hemos estado preocupados permanentemente en lo que se refiere a la inversión, el gasto, los profesores, los directores, los nuevos directores, los establecimientos, o sea, es una preocupación constante de este municipio. Hemos tratado de armar equipo dentro de lo que es la dirección de educación municipal, de tal forma que responda a una planificación constante y permanente para ir mejorando los sistemas educacionales en la comuna de Osorno. Yo creo que lo menos que podemos esperar es eso. Yo te digo, contento sí, pero yo tengo más que nada satisfecho porque hemos hecho un trabajo que apunta en ese sentido. El alcalde Bertín destacó además que muchos de los resultados obtenidos por las escuelas municipales de la ciudad superan incluso a colegios particulares subvencionados por los cuales hay que pagar una colegiatura y por lo cual dijo esperar que los padres y apoderados tomen aquello en cuenta cuando decidan qué educación quieren entregarle a sus hijos. Aquí hay particulares subvencionados y particulares subvencionados. Yo creo que eso hay que rescatarlo. Pero yo creo que este es un proceso que tiene que venirse dando metido en el tiempo y la gente tiene que darse cuenta que aquí no basta con el premio que le entreguen por matricular al niño en el establecimiento, sino que vea realmente lo que significa el futuro de su hijo en un aprendizaje constante y serio como lo están dando las organizaciones que están dedicadas a esto. Yo creo que aquí no se trata simplemente de entregarle a una institución que le entrega beneficios de otra naturaleza a los chicos. Aquí hay que velar para que el joven tenga competencias para que el día de mañana pueda interactuar y pueda competir con todos sus padres en los diferentes niveles de la educación superior o media. Lo importante, dijo el alcalde Bertín, es que estos resultados solamente demuestran que la educación municipal de Osorno es de calidad, con buenos docentes y equipos directivos, por lo que se invita a los apoderados a seguir prefiriendo la enseñanza que se imparte en estas escuelas, cuya excelencia ya ha sido comprobada en esta última medición de la prueba SIMSE.